Ya te perdoné, ahora tú, perdona Desde Cianco, Chimita, oh, 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 oh Quiero ser de ti, quiero Sentiré en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname, por ser como sois Perdóname, perdóname, no te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque en mí solo vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Saludos a Machala, Santa Rosa Desde Ciampa, diecalino Si me perdonas, me visito contigo Estás escuchándome en tus brazos, no conozco más, no es el sabor Quiero ser de ti, quiero Sentiré en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname por ser como soy Perdóname, perdóname no te quise vivir Porque te quiero tanto amor Porque en mí solo vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname ¿Quién está? ¡Hasta la calle! ¡Josébel! ¡Habra San Pedro Vigo! ¡Jones por los viejos! ¡Vantas causantes en los aguas! ¡Anda! Desde Cielo a su lugar ¡En Manía!